Hola, bienvenidos a 3D LUIS Tutorials. Esta es la segunda parte de aprendiendo a iluminar con V-Ray interiores, con comandos básicos. Aquí continuamos con la habitación como la teníamos. En este caso lo que voy a hacer ahora para darle un poquito más de luz y más realismo, me voy a venir a la parte de arriba, a la ventana top, y ahora me voy a venir a crear luces V-Ray y V-Ray Light. Voy ahora a arrastrar para crear una luz y ahora voy a rotar esta luz con el comando snap en ángulo, voy a rotarla 90 grados perfectamente. La voy a poner aquí, ahora voy a pasar a esta ventana, le voy a dar la tecla P y me meto en el modo perspectiva. Aquí ahora voy a rotar, voy a subir la luz, a ver, así. Voy a hacerla un poquito más ancha y así. Porque con esta luz lo que estamos intentando es darle un poquito más de vida a nuestra iluminación interior. Esta luz va a ser como la luz que está entrando de la calle, a la vez que también tenemos la luz solar y no la tenemos que hacer exactamente igual que la ventana. Sería un poquito mejor, o sea, un poquito más ancha y más alta porque así realmente es como entra la luz por la ventana. No entra exactamente por las aristas de la ventana. Bueno, nos vamos a ir a modificar. La luz está encendida. Va a proyectar sombras, obviamente. Y le vamos a decir aquí, muy importante, que sea invisible. Porque si no, esta luz sería como un plano y no dejaría pasar la luz del sol. Me voy a venir ahora aquí, al viewport donde estoy renderizando. Aquí podemos ver el último rendering que hicimos y ahora le voy a dar render otra vez. Aquí no va a ver exactamente mucha diferencia, pero sí se va a ver, por ejemplo, aquí ya estamos viendo como el sol está entrando por la ventana y está pegando en el suelo. Y si pueden ver aquí esta mancha reflection, que hay reflexiones en el suelo, todo eso sí lo está creando ya nuestra V-Ray Light. Bueno, lo que voy a hacer ahora es aumentarle. Yo, como siempre digo, pueden aquí estar nada más que jugando con la luz. Yo voy a aumentarle, por ejemplo, a 75 unidades. Le doy a Enter. Y para que quede un poco más bonito, voy a coger el sol y lo voy a mover más para acá para que de alguna manera entre por la ventana y se vea en el suelo y también en la pared. Yo creo que así se va a poder. Entonces, recuerden, hemos movido el sol y le hemos aumentado a 75 unidades a la luz. Aquí tenemos el igual, el último rendering. Les voy a dar render. Y ya nada más comenzar se ve perfectamente que este rendering va a ser bastante más clarito. Aquí ya se puede apreciar el rendering más clarito. Y ahora mismo el sol simplemente se ha ido. Se ha ido porque lo he movido tanto que seguramente está comenzando como por aquí. a ver el sol. Entonces voy a mover un poquito el sol otra vez. Le voy a poner que entre más por aquí. Me voy a ver la perspectiva para más o menos tener una idea por dónde va a entrar el sol. Voy a seleccionar el target. Recuerden que también se puede mover. Y esperemos que aquí me esté dando en la pared. Pero bueno, más o menos pueden ver a lo que me refiero yo. Simplemente moviendo el sol se pueden tener diferentes tipos de iluminaciones. Aquí estoy renderizando de nuevo. Y ahora sí se puede apreciar aquí el sol. Igual, no está pegando a la pared, pero bueno. Vamos a suponer que ahora el sol está demasiado quemando la textura. Bueno, pues para eso lo que vamos a hacer es seleccionar el sol. Nos vamos al panel modificador. Y aquí, muy importante, una vez que ahora mismo tenemos las subdivisiones en 3. Una vez que vayamos a hacer el rendering final, yo recomendaría esto ponerlo en 12 o en 16. Para que las subdivisiones a la hora de salir el rendering no nos salgan esas manchas negras que puede provocar el sol. Lo que vamos a hacer aquí en el multiplicador de intensidad lo vamos a bajar, por ejemplo, a 0.25. Enter. Ahora voy a abrir el rendering otra vez. Y aquí le voy a decir, por ejemplo, que voy a hacer un region, nada más, una región. No quiero renderizar otra vez todo. Simplemente quiero ver cómo van a quedar los cambios que yo le estoy haciendo al sol. Pues hice esta ventana simplemente arrastrando aquí, apoyándome en los vértices o apoyándome aquí. Y una vez que aquí estoy, lo que quiero ver, le doy render y solamente me renderiza eso. Aquí se ve muchísimo mejor cómo el sol, al no estar tan intenso, me deja ver perfectamente la textura, en este caso, de la madera. Bueno, otra cosa que podemos hacer es, teniendo seleccionado el sol, en este caso, está seleccionado todavía. Vamos a cerrar aquí la ventanita de region, de región. Vamos a estar seguros que el sol está seleccionado. Y aquí le vamos a dar turbidity. Turidity va a ser, podemos cambiar entre este comando y este comando, podemos cambiarle los colores al sol. Como por ejemplo, si va a ser simulando una mañana o una tarde o un sol con nubes, por ejemplo. Aquí lo que podemos hacer, le voy a subir el valor al doble. Y aquí el ozono se lo voy a subir a uno. Aquí me voy a venir aquí otra vez. Abro el último rendering. Le voy a dar región. Y ahora voy a hacer una región de la mitad del rendering. Simplemente para que se vea la diferencia con esos valores que hemos cambiado en el turbidity y en el ozono. Aquí se puede apreciar como la imagen, por ejemplo, ahora está siendo un poco más oscura. Aquí a lo mejor no sería el mejor ejemplo para mostrar esto, pero créanme que cuando estén haciendo un interior y ya tengan todos los muebles, ya tengan absolutamente todo, se va a ver bastante la diferencia cambiando estos valores. Yo normalmente lo dejo en 0.3 y en 3, que son los que vienen como predeterminados. Luego ya en Photoshop es donde yo le hago los cambios a la iluminación y todo lo que yo quiero hacer. Otra cosa muy importante con el V-Ray Zone es que ahora mismo yo tengo seleccionado el sol y está a 22 pies de altura. Si yo, por ejemplo, lo pongo a 7 pies de altura, aquí se va a ver... Voy a darle View para que me lo haga entero. Se va a ver que la altura del sol va a influir bastante a la hora de hacer un rendering. En este caso solamente estamos viendo que el sol ha desaparecido, pero igual va a influir en colores, sobre todo cuando ponemos una altura del sol, por ejemplo, a 5 pies o lo ponemos a 100 pies, por ejemplo. Va a influir también en colores y en el environment de nuestra escena. Y un pequeño truco que yo tengo es para iluminar una escena, lo que hago es, en este caso he arrastrado para copiar esa luz. Y lo que hago yo muchas veces es poner una luz justamente detrás de la cámara. Lo que voy a hacer aquí es darle un valor más chico y me voy a venir aquí a perspectiva. Aquí voy a hacer la luz más alargada y la voy a poner que esté casi casi tocando el suelo. Aquí voy ahora a darle un poco más de anchura. Y lo que hago con esto, le voy a dar ahora, eso sí, un valor mucho más bajo, por ejemplo 20. Y ahora voy a hacer un rendering de esto. Lo que consigo, suponiendo que aquí no se vea muy bien la diferencia, se le puede aumentar en el multiplier. Lo que consigo es darle aún más claridad a mi escena y sobre todo cuando el suelo que tengamos de madera brille, con la luz que ponemos detrás de la cámara, conseguimos más brillos aún. Lo que podemos hacer en un tutorial más adelante que voy a enseñar cómo separar los canales de renderizado V-Ray, ahí vamos a apreciar cómo podemos luego controlar esas reflexiones y todo lo que refleja o tiene espejos o todo ese tipo de objetos, de materiales. Se va a apreciar mucho mejor cuando tenemos una luz detrás de la cámara. A esa luz le podríamos dar, por ejemplo, un tono más amarillento o anaranjado. Y si le damos un render, nos va a ayudar a que la escena tome un color, aquí se puede apreciar, en este caso más anaranjado. Y yo creo que es una manera de tener una escena un poquito más realística. Bueno, espero que le haya servido este tutorial. Yo lo he hecho bastante rápido. Recuerden que puede darle a la pausa y al play para continuar y para seguir lo que estoy explicando. Y no olviden suscribirse a 3DLUISTUTORIALS. Nos vemos en el siguiente videotutorial y muchas gracias. Espero que le haya servido de ayuda.